El artista clásico de Cacemilla, Pablo Castañeda, recibió el ganador de un automóvil plástico de 2010, que es el segundo premio del primer magnífico de la Crónica y la I, Mexicali, basando las dos vueltas en las instalaciones de esta casa editorial, en el que es la primera parte del primer magnífico de ustedes. El Perfeo, que realizó en presencia de la integratora de la Secretaría de Gobernación, licenciada Carlecita Ruiz, junto con el consejero delegado del periódico Cili en Mexicali y Alberto Cili Loera, Cili, con un grupo de lectores y personal de la Crónica, fueron más de 600.000 unboletos participantes entre los que destacó el llamador. Pero todos permanecen en la tómbola, aún tienen la oportunidad de ganar el primer premio el próximo 31 de julio, que es la residente del racionamiento Urbicinta Granada. El ganador actualmente cuenta que nunca ha recorrido 2004, con lo que aprovechará para cambiarlo por el racionamiento 2010, color difícil. El Cili, que volverá participando para el racionamiento de la suerte por segunda opción, y así ganarse la racionamiento. Banca de la mecánica del futuro se realizaron cinco boletos, de los cuales cuatro se eliminaron y el quinto fue ganador. Todos los boletos depositados en la urna, que no fueron seleccionados en esta primera etapa, participarán el 31 de julio en la rifa de tener premios, que consiste en una residencia en Urbicinta Granada. El boleto premiado fue el número 95564, y fue tomado de la urna por la mano santa del niño en posterioridad, y el único, con los compañeros de paz, a los retornos de él. Yo creo que suman con unos... Política, ¿no? Política, ¿no? Política, ¿no? Deportes y la sección cultural. Y eso es lo cultural, ¿no? Vale mucho la presión cultural. Yo creo que mi boleto me echó más de dos mil. ¿Sí? Sí. les voy a enseñar las cajitas aquí los tienen ordenados aquí los tienen ordenados es que siempre se compran luego viernes llegaban de 40 hasta 40 y yo voy a tener un